Estamos en una plaza comercial de la Ciudad de México, hay miles de fans. ¡Talía, Talía, 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 Talía! Esperando a una firma de autógrafos con Talía. Aquí en hoy le tenemos una sorpresa. ¿Tú dormiste aquí? Todos dormimos aquí. Cobijas y toda la cosa. Tengo tres días durmiendo aquí. Trae colchonetas, cobijas. ¿Y durmieron, muchachos? Sí, desde ayer. ¿También durmieron aquí? Sí, sí, desde ayer. ¡Talía! Talía se bajó derechito de su coche a saludar a todos sus fans que la estaban esperando en la puerta. ¿Qué hubo? Vean el alboroto que se armó. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué hubo? Lo que nadie se imaginaba que iba a pasar. Ahí viene, es ella, ¿sí? ¡Bienvenida a México! 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 Necesito que cierres los ojos, porque te tengo una sorpresa. ¡Ay, se me sale fuera! ¿Los tienes cerrados? ¿Los tienes cerrados? ¡Los tienes cerrados! ¿Qué te parece? ¡Viva México! ¡Dios mío! ¿Cómo te sientes? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ojos de papel volando a todos! ¡Diles que sí! ¡Pero no le digas cuando así! ¡Dilele! ¡Por eso vivo operando! Solo tú, por eso te quiero, carajo. ¡Viva México, Vitaly! ¡Viva México! ¡No hay como México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hoy, hoy, sueña hoy, 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 baila hoy, 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 muena rico tu cintura.